Chorri Diorizana De tristeza Por Mi Donde Donde Ese hombre Ese hombre ¿Donde Donde Duroira De tristeza Altín Donde Lógicó de vagabundo, que el peiname la se ove, que se ove, con mi zona de tristeza. Peina, peinita, peina, peinita, peina, peinita, que ya lo siento yo. Peina, peinita, peina, peinita, peina, peinita, que ya lo siento yo. Toro Berlyaro Antasto Jovina Antasto Juvenora de Trintezas Toro Berlyaro Antasto Toro Verde